El avance de datos de la EPA del cuarto trimestre de 2017, os pasaremos nota de prensa con todos los datos, pero bueno, comentar algunos titulares en particular interesantes en lo que tiene que ver con los datos interanuales, es decir, con los datos con respecto al año pasado. En relación con los activos, con la actividad, la tasa de actividad en la Ciudad de Madrid, hay un aumento del 3,3 de personas activas en la Ciudad de Madrid en comparación con hace un año. En comparación con un 1,3 de la Comunidad de Madrid y un 0,1 del total del Estado. En relación con la ocupación, la ocupación varía interanualmente y tiene un ascenso del 5,6% en la Ciudad de Madrid, de un 2,3% en la Comunidad de Madrid y de un 2,6% en el conjunto del Estado. Y en relación con el desempleo, la variación interanual en la Ciudad de Madrid arroja una caída del 10,6% con respecto a los datos del año 2016, una caída del 4,6% en la Comunidad de Madrid y una caída nacional del 16,5% en el conjunto del Estado. Los datos, por tanto, demuestran una vez más que la Ciudad de Madrid tiene cifras realmente positivas en la creación de empleo en nuestra ciudad, que es una ciudad dinámica, que es una ciudad viva. Los datos son los que son y nos permiten precisamente hacer análisis objetivos. Y, por lo tanto, más allá de las idas y de las venidas de los titulares, si nos fiamos de la EPA, la Ciudad de Madrid, el empleo crece y la ciudad sigue siendo una ciudad muy dinámica. Gracias. Gracias.